Gritos de desesperación al momento de la tragedia que dejó gravemente herida a una madre inmigrante de Nigeria y que terminó arrebatándole la vida, según fuentes de la policía, con conocimiento directo del caso justo enfrente a su casa. La hija de la víctima lamentaba la tragedia diciendo que la vida no es justa. Agregó que su madre era una mujer muy fuerte y amada por todos. El incidente sucedió cerca de la calle 167 y avenida 20. La policía sigue buscando a la persona que iba detrás del volante del camión de Nigeria, que había sido reportado como robado. Múltiples videos capturaron el horrible momento en el que el conductor intentó dar la vuelta, golpeando dos vehículos y terminó arrollando tres personas, incluida la madre. En la escena aún permanecían los vehículos que fueron dañados. Hablamos con un hombre que fue afectado. Dijo una de las víctimas que se siente afortunado de estar con vida, tras ser también empujado al suelo sufriendo heridas en las piernas y los brazos. Estamos todos aterrizados. La mujer trató valientemente de detener al chofer. Otra familiar dijo que todavía no pueden asimilar lo sucedido. No puede asimilar lo sucedió. Gracias.